¿Cuánto vas a dar por el rap? ¿Cuánto vas a dar? ¿Cuánto vas a dar por el rap? Más. ¿Cuánto vas a dar por el rap? ¿Cuánto vas a dar? Voy a darlo todo porque ya no tengo nada. Introducir el componente urbano en el entorno académico, usando como vehículo la expresión artística, fue el objetivo de estas jornadas organizadas por el Vicedecanato de Actividades Culturales de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada, con la colaboración del Departamento de Historia del Arte. Con el lema, la calle toma la universidad, este multitudinario encuentro reunió durante dos días a estudiantes, profesores, artistas y público en general, alrededor de un sinfín de actividades planeadas bajo un criterio didáctico, participativo y aglutinador. charlas y debates, talleres de fotografía, pintura, graffiti, expresión corporal, teatro, música, exhibiciones, conciertos. Además de las obras acabadas, el público asistente pudo contemplar un acontecimiento aún más interesante, normalmente oculto a la mirada del espectador, el proceso creativo. En su segunda edición, esta convocatoria artística volvió a poner de manifiesto el papel de Granada, como hervidero de propuestas creativas y de las iniciativas más radicales. Reivindicar la espontaneidad, impulsar el estudio de disciplinas artísticas en ocasiones silenciadas y promover la universidad como un espacio integrado en la ciudad fueron algunas de las claves de esta interesante muestra de jóvenes talentos. ¡Gracias!